hola qué tal cómo estás te saluda miguel ángel collazos parrillero oficial de otorongos grill y quiero darte la bienvenida a este pack de cursos que hemos creado especialmente para ti que quieres emprender en el negocio de las carnes ahumadas y la caja china o que probablemente ya tienes un negocio y no sabes cómo diferenciar estamos a puertas de cerrar el 2021 queremos hacerte una oferta súper súper especial hemos puesto a disposición siete de los mejores cursos que nosotros tenemos en referencia a carnes al cilindro y caja china al precio del curso más barato es decir los siete cursos al precio de uno con la única intención de que puedas convertirte en un experto haciendo carnes al cilindro y la caja china en este pack de cursos hemos puesto por ejemplo el curso de pollos a la brasa en el cilindro donde te regalo tres de mis recetas muy ricas muy deliciosas las mejores recetas para que tú las puedas aplicar en tu negocio y puedas marcar la diferencia vas a poder encontrar el curso de sándwiches al cilindro y caja china para que puedas ver las diferentes opciones que tienes también ya sea con la merma de lo que te va sobrando en el negocio principal o que puedas crear un formato distinto también con estas carnes vas a poder encontrar un curso completo de costillas y alitas ahumadas en el cilindro con salsa barbecue para que puedas marcar realmente la diferencia con estos platillos asimismo hemos incluido el curso de cortes especiales de res en el cilindro para que puedas aprender a preparar picaña tomajo casado de tira bifes el mismo cuy al cilindro para que puedas realmente diferenciarte con tu propuesta de tu restaurante tu negocio o tu emprendimiento en casa también hemos incluido nuestro curso completo de hamburguesas y como ya estamos a puertas de navidad hemos decidido también incluir nuestro curso navideño donde podrás aprender a preparar pavo en el cilindro lechón en la caja china panceta en la caja china y diferentes cortes para que puedas realmente preparar cenas deliciosas puedas trabajar puedas emprender en este rubro tal vez este mes y cerrar tu año como debe ser todo el contenido detallado de todos los cursos que vas a aprender lo vas a encontrar aquí debajo de este vídeo para que puedas revisarlo analizarlo y puedas convencerte de que este pack de cursos no te lo puedes perder por nada del mundo quiero que sepas que este pack de cursos es un conjunto de cursos digitales que ya están grabados para que tú los puedas ver desde el primer momento que haces tu compra al ser cursos digitales no existen horarios tú puedes elegir el horario que mejor se te acomode para visualizar los cursos nuestros cursos ya están grabados para que tú desde el primer momento si quieres te pones a estudiar o eliges el horario los días el tiempo que mejor se te acomode quiero que sepas que tienes acceso de por vida a estos cursos de aquí un año dos años tres cuatro quieres volver a ingresar para refrescarte de repente de algún vídeo alguna receta alguna preparación vas a poder tener acceso sin ningún problema nuestros cursos siempre se están actualizando en favor del emprendedor siempre estamos agregando un módulo nuevo un curso nuevo una preparación nueva y eso lo vas a tener de forma gratuita asimismo quiero que sepas que nuestros vídeos son grabados con una producción audiovisual de profesionales justamente con la intención de que puedas aprender viendo desde tu celular o viendo desde la computadora y lo puedas poner en práctica en el lugar donde te encuentres ya sea que estés en ecuador colombia bolivia méxico perú en el lugar donde te encuentres estamos convencidos que nuestros cursos te pueden ayudar muchísimo para que lo puedas hacer fácil y lo puedas poner en práctica ya hemos ayudado a miles de personas en toda latinoamérica y hoy queremos ayudarte a ti también queremos que cierres este 2021 como tiene que ser y que empieces el 2022 con muchos ánimos con mucha fuerza y sobre final de toda la información que vas a revisar te hemos puesto algunos de los testimonios de personas que nos han mandado agradeciendo a personas que prácticamente los hemos entrevistado para que nos cuenten un poquito su experiencia cómo es llevar nuestros cursos digitales en sus ciudades en algunos países como colombia también por ejemplo no y cómo podemos ayudarte a ti también así que revisa toda la información que hemos preparado para ti debajo de este vídeo hay mucha información está todo el contenido del curso están los vídeos de las entrevistas y si quieres ver más síguenos en todas nuestras redes sociales en facebook en youtube en instagram para que puedas ver nuestro trabajo puedas convencerte que nosotros realmente somos tu mejor opción así que sin más preámbulos te veo dentro del curso y espero realmente de corazón que puedas aprovechar esta gran súper oferta que tenemos para ti 7 cursos al precio de uno nos vemos vamos bien Gracias por ver el video.